... Estas son dos imágenes de un mismo conflicto. En Naciones Unidas aplaudió al presidente de puesto, Manuel Zelaya, y se aprobó una resolución exigiendo su restitución. Mientras en Honduras una multitud llenó las calles, vitoriando al nuevo presidente Roberto Micheletti y rechazando el regreso de Zelaya. El día de hoy ha estado marcado por el abismo aparente entre lo que se piensa fuera y lo que se piensa dentro del país. Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a Noticias 41. Les saluda Josie Galindo. Y Juan Manuel Cabado, muy buenas tardes. La crisis de Honduras ha llenado todo el espacio informativo a lo largo del día. Protestas en Tegucigalpa, solidaridad con Micheletti en Miami. Y en los círculos políticos internacionales, presión para que Zelaya regrese al poder. El presidente de puesto afirma que va a regresar de la mano del secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza. Pero en Honduras han emitido una orden de arresto contra él. También ha dicho que va acompañado de otras personalidades y presidentes que aseguran también ir junto a él. Como pueden ver, la situación se complica cada vez más. Comenzamos con el periodista Luis Alfonso Fernández con nosotros en el estudio. Muchísimas gracias, Josie, Juan Manuel. Buenas tardes, amigos de América TV. La comunidad internacional prepara una comitiva para acompañar al destituido gobernante Manuel Zelaya a Honduras, aun cuando pesa una orden de captura en su contra. Voy a regresar el jueves a Honduras. Voy a regresar a Tegucigalpa. Manuel Zelaya desconoció la advertencia de Roberto Micheletti y ratificó que en las próximas horas volverá a Honduras. Hoy la Organización de Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución que desconoce al nuevo gobierno hondureño. Expresa su decidido respaldo a los esfuerzos regionales desplegados por la comunidad de conformidad con el capítulo 8 de la Carta de las Naciones Unidas. Estados Unidos de América se agrega como copatrocinador también de la resolución. Zelaya viajó desde Nicaragua hasta Nueva York para participar en esta sesión extraordinaria de la ONU. Allí aseguró que de volver al poder llamaría de nuevo a una consulta popular. Además describió lo que a su juicio está pasando en Honduras bajo el gobierno provisional. Han ametrallado buses con personas adentro. Hasta el día de ayer casi habían 160 heridos de capturas en la calle. Hay ministros que han sido capturados y enviados al exilio. Hasta ayer habían 140 personas heridas, golpeadas. El pueblo ha salido a las calles. Hay una huelga general del país decretada por los obreros. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que junto al presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, acompañarán a Zelaya en su retorno. Se espera que otros presidentes se sumen a la comitiva. Quiero que me acompañen ahí, los que quieran estar conmigo. Los que crean que yo tengo el derecho de terminar mi presidencia, así como siempre lo he dicho hasta el 27 de enero del 2010. También el canciller del gobierno español, Miguel Ángel Moratinos, solicitó el retiro de todos los embajadores europeos de Honduras, aunque esta medida aún no ha sido ejecutada. Lo que todo el mundo se pregunta es si realmente el presidente Zelaya pisará suelo hondureño el próximo jueves, y si las actuales autoridades en ese país cumplirán con su promesa de arrestarlo por violar la Constitución. Amanecerá y veremos. Tenemos más información. Información a nivel internacional, donde el rechazo, Yossi, al golpe en Honduras, como habíamos visto, es unánime. Pero en la propia Honduras y aquí en Miami, hay muchos que parecen estar de acuerdo con lo sucedido. Vamos a pasar con el periodista Guillermo González para que nos hagan una crónica al respecto adelante. Miles de hondureños se volcaron hoy a las calles en ese país para respaldar al presidente designado Roberto Micheletti y rechazar el anunciado regreso del derrocado Manuel Zelaya. Los manifestantes se congregaron en las calles y parques de Tegucigalpa para ratificar que no quieren a Zelaya como presidente y que están dispuestos a apoyar a Micheletti hasta las últimas consecuencias. Al mismo tiempo, el recientemente juramentado Roberto Micheletti encabezó una multitudinaria manifestación pública en la que dijo una vez más que se compromete incondicionalmente con la democracia en su país. En el sur de la Florida, dirigentes hondureños también se pronunciaron a favor del derrocamiento de Zelaya. Queremos fortalecer la democracia de Honduras. Queremos que Honduras viva en paz. Representantes de comunidades hondureñas dentro y fuera de ese país dijeron que estas manifestaciones continuarán hasta que regrese la normalidad institucional a Honduras. Guillermo González, Noticias 41, América TV.